¡Vamos! Dijiste adiós Y me faltó valor para pedir que no te vayas Dijiste adiós Y el eco de tu voz por siempre me acompaña Culpable soy De todo lo que ahora estoy sufriendo No puedo más por no tener tu amor Siento que estoy muriendo Debí rogarte y no pude Quise llamarte y contuve mi lamento y mi dolor Debí partir en la noche Desde entonces un reproche me lastima el corazón ¡Póngale color! Dijiste adiós Y me faltó valor para pedir que no te vayas Dijiste adiós Y el eco de tu voz por siempre me acompaña Culpable soy De todo lo que ahora estoy sufriendo No puedo más por no tener tu amor Siento que estoy muriendo Debí rogarte y no pude Quise llamarte y contuve mi lamento y mi dolor Debí partir en la noche Desde entonces un reproche me lastima el corazón Debí rogarte y no pude Quise llamarte y contuve mi lamento y mi dolor Debí partir en la noche Desde entonces un reproche Me lastima el corazón Son Gracias por ver el video.